muy buenas tardes a todos bienvenidos a una nueva entrega de plane tv hoy me toca a mí entrevistar a luru que nos viene a hablar de typesafe en un pattern que nos vienes a contar hoy luru hola buenas a todos pues bueno hoy me gustaría bueno dijimos al principio que íbamos a también a contar un poquito cómo solemos hacer o cómo solemos trabajar en plane no solamente nos contar novedades de tecnología o contar tecnología concreta sino también patrones y buenas prácticas para que nuestro código sea un poco más mantenible más seguro de este tipo de cosas entonces hay una cosa que seguramente a ti también te habrá ocurrido al igual que a muchos desarrolladores de punto net que es el tema de las enumeraciones el abuso de numeraciones solemos abusar mucho cuando vamos a crear entidades con estados y cosas de estas que o roles por ejemplo es otro caso típico utilizamos roles de usuarios estados y una serie de cosas que solemos abusar de la enumeración entonces lo que vamos a intentar mostrar hoy es como usando este patrón el type safe en un pattern podemos evitar bastantes problemas relacionados con el uso de las enumeraciones así que si quieres nos metemos en harina y lo vemos vamos que básicamente lo que nos vienes es ahorrar dolor a la hora de usarlos en un todos los problemas que podemos sufrir al castear de tipos de en un con valores eso es o al hacer trasiego de identificadores o de valores de un enum entre el api y el front ese tipo de cosas efectivamente pero claro tengo que decir hoy también el nuevo consejo esto no es un golden hammer es decir no no siempre tenemos que quitar las enumeraciones en este caso que vamos a ver cuando estamos modelando entidades de dominio de negocio sí que suele ser bastante usable pero habrá veces pues que las enumeraciones que es algo del framework vamos a usar para otros casos en este caso concreto yo preferiría evitarlas utilizar este patrón así que si quieren nos metemos en visual estudio vamos a ello perfecto bueno lo primero he creado un par de proyectos ya no tienen código y sí que lo vamos a aplicar from scratch que como nos gusta on the fly on the fly efectivamente y bueno tengo un par de proyectos uno es el propio donde voy a tener el texto en un pattern y vamos a hacer test y vamos a introducir los test para ver cómo cómo hacer estas variaciones y poder tener un código un poquito más seguro el ejemplo va a ser bastante sencillo vamos a partir de una clase foro vale que básicamente lo que vamos a hacer es meterle un par de propiedades en este caso vale va a ser bastante sencillo le vamos a meter un título vale vamos a hacer un poco de encapsulación vale otro día podríamos hablar de cómo evitar primitivas primitiva obsesión como estar utilizando y estrés y cosas de estas pero bueno hoy no vamos a ceñir a lo que va el 20 vídeo hoy y bueno vamos a meter otra propiedad vale que sería el estado del foro por ejemplo no vamos a partir con una propiedad que vamos a llamar stage vale luego diré por qué la vamos a cambiar de nombre vale porque haremos un pequeño refactor vamos a tener el state vamos a decirle que es private vale lo que vamos a hacer es crear un constructor del foro vale el foro vamos a hacer que se tenga que crear por defecto vale con un título no vamos a meter muchas muchas validaciones vale simplemente nos vamos a ceñir a ver el problema de las enumeraciones y cómo lo podemos mejorar y en la parte de nuestro state vale pues podríamos decir que nuestro state vale cuando abramos un foro por defecto va a estar abierto vale perfecto vamos a hacer si quieres la enumeración vale podríamos tener un public en un states perdón y aquí vamos a tener el open que tendríamos open con por ejemplo un 1 no podría ser perfectamente o tenemos el foro cerrado en el caso en cerremos entiendo lo que nos vas a mostrarle el dolor si vamos a enseñar enumerados que ya llevan un índice asignado y luego lo vamos a refactorizar para que quede mejor para que la gente a la gente le quede claro cuál es el problema de este tipo de aproximación perfecto vale entonces en este caso lo que decíamos tenemos un título y un estado y luego vamos a tener un método esto podríamos hacerlo tener un método close pero bueno para ver el ejemplo vamos a ponerle por ejemplo check state vale check state que recibe un states el state que le vamos a dar recibimos un estado y a nuestra propiedad state le asociamos el state que recibimos por parámetro el método hasta aquí vale esto vamos a hacer lo que sea tipo voy todo perfecto no vamos a mostrar con un test que pasaría entonces tengo unas clases de test creadas totalmente vacías vamos a utilizar para el propósito xunit podríamos utilizar cualquier tipo de test en unit o ms test nosotros hemos usamos xunit aquí en play vamos a crear el método le decoramos con el atributo fact para que se vea y vamos a decir que el foro debería permitir 2 change state por ejemplo puede ser un método descriptivo vamos a crearnos un foro si te parece form new forum ahora yo creo que poco a poco iremos haciendo capítulos también de cómo podemos evitar pues el uso de news en métodos para que quede un poco un poco más semántico y no sea tan tan atado a sí sobre todo en test que es más pero bueno eso poco a poco vale si quieres iremos haciendo una serie iremos contando nuestras bondades o nuestras miserias sobre el mundo de los test y todo este tipo de cosas vale perfecto bueno creamos el foro y lo que vamos a hacer es utilizar nuestro maravilloso método change state vale y y venimos entonces a digamos a en el desarrollo la mutación del state como si hemos puesto una pública donde ahora lo que veo vas a hacer un castelo eso es lo que voy a hacer es eso voy a decirle bueno ya que tengo una variable states recordad que teníamos 1 y 2 eso es pues bueno imaginaros que por una api nos entra un estado como podría ser un 3 como veis el compilador no se queja no hay ningún problema y lo que le vamos a decir al foro vale a su estado vamos a decirle que pasaría en este caso estáis viendo que estamos utilizando también fluen assertions para que los test sean muchos más de mucho más descriptivos lo que voy a hacer para el propósito este es copiar el código directamente para que lo veamos vale vamos a guardar si no nos hace mal estamos utilizando live testing pero hay veces que live testing no sé por qué bueno si sé por qué porque estamos con una preview y probablemente probablemente falle vamos a intentar pasar los test desde aquí a ver si nos lo reconoce visual studio porque mientras al grupo le carga los test recordar que el live testing para la versión de netcore está disponible a través de la versión 15.3 preview de visual studio verdad eso es una 6 está la parte eso es y te lo habilita estará ahora descubriéndonos los test dando un poquito vale ahí tenéis el time 6 en un que va a intentar pasarlo y automáticamente el test nos ha dicho que pasa perfectamente entonces aquí estáis viendo el problema el problema es que tenemos un input de alguna manera inválido que deberíamos estar probando a mí este tipo de cosas como tengo esta aproximación no me gusta me gustaría que el método fuese mucho más restrictivo y no pudiese aceptar este tipo de problemas vale esto nos pasaría exactamente en código si estamos con cualquier variable con cualquier cosa que hagamos que denunce que no valida el rango de valores que son válidos eso por defecto es cómo funciona es un casting de entero que funciona hasta que sea un inmin unimax con lo cual no tenemos solución que vamos a hacer vamos a hacer lo que te decía vamos a hacer un refactor a lo que sería un typesafe en un pattern en este caso lo que voy a hacer es crearme una clase public sea la clase sellada porque no quiero extender vale public select class la vamos a llamar a esta clase sí que la vamos a llamar state si te parece state vale que vamos a hacer en state pues vamos a poner una variable public red only entera que vaya a tener el id solamente la vamos a poder modificar cuando la creamos nunca la vamos a modificar nunca más y vamos a crear otra public propiedad también de solo lectura que la vamos a llamar de stream stream name lo que vamos a hacer ahora es crear un constructor un constructor privado para no poder permitir la instanciación de esta clase por ningún lado porque para nosotros esto va a ser como un maestro como si un maestro habla maestro o algo así vamos a tener el id y vamos a tener nuestro nuestro name stream name que hacemos aquí bueno pues a nuestro id le asignamos el id que nos viene y a nuestro name le asignamos el name que nos viene vale hasta aquí todo correcto vale pero ahora nos falta simular estos valores que tenemos aquí open y close como lo vamos a hacer bueno pues internamente dentro de la clase vamos a crear unas propiedades public static react only de tipo state vale que va a ser new vale y aquí como estamos dentro de la clase podemos utilizar el constructor de state sin ningún problema podemos utilizar el id que sería el 1 y otra cosa chula si recordáis cuando hablamos en el capítulo de carlos sobre las novedades de césar 7 dimos un repaso a las de césar 6 recuerdas el operador name of name of la auténtica salud pues en este caso en vez de poner aquí un new por ejemplo lo que vamos a hacer efectivamente es utilizar nuestro name of y poner con lo cual nos quitamos un magic stream en este caso si hacemos un refactor de un refactor de nuestro método pues tendríamos el cambio y nos faltaría simular nuestro club perfecto los dos estados que disponíamos 1 y 2 eso es y ya tenemos que tenemos un poco más pequeño aquí como veis tenemos también la suerte de que como está tipado nos dice si nos hemos equivocado o no y ya tenemos nuestra numeración entonces ahora vamos a cambiar los test para que trabajen con esta número bueno primero voy a hacer un refactor en la clase como dije básicamente sencillo quitamos state aquí quitamos la s aquí y quitamos la s aquí aquí donde tenemos state open perdón aquí he tenido un pequeño tipo vamos a cambiarlo a open open y ahora sí que debería estar nuestra clase perfecta vamos a guardar nos vamos a ir a los test del foro y ya veis que el compilador en este caso ya nos está avisando vale nos está diciendo que bueno aquí en este caso no podemos utilizar un 1 ni utilizar ni siquiera podríamos hacer un casteo de nuestra entidad state state que es una clase state porque nos va a decir que es un casting inválido no podemos convertir un entero a un tipo state vale estupendo aquí que hacemos bueno pues queremos cambiar el estado vale pues en este caso open no porque es open esta cambiaríamos a close y aquí podríamos verificar en nuestro test que el state está cerrado vale no sé qué está pasando ya os digo es una versión preliminar de live test que no está marcando el código que cubre te refieres si es que hay veces ya te digo hay veces que está preview se nos queda podríamos ejecutar los test mira ya te sale vale ahora efectivamente es tarde un poquito ya tenemos y tenemos ahora nuestra clase protegida porque porque en este recibe una clase pura ya no tenemos el problema del castor con la numeración pero nos siguen faltando cositas creo que nos querías contar también la manera de poder a través de una api o de algún valor como un número el poder cargar estos states que de momento por lo que vemos estamos accediendo a través de un método estático es verdad efectivamente entonces lo que vamos a hacer ahora si queréis es ya tenemos nuestra numeración lo primero que podríamos hacer otra otro caso también que podría ser de uso podría ser perfectamente quieres mostrar un drop down list en una página un combo con sus valores si es de dónde podemos sacar la lista de estados que tiene bueno pues cogemos escoger nuestra numeración podemos crear un public static de tipo por ejemplo y reat only collection esto que va a ser pues nos va a devolver una colección de solo lectura de estados no podemos modificarla se va a llamar get states y dentro de que estados que vamos a hacer bueno básicamente vamos a hacer un red un new vamos a crear un array y en el array que vamos a devolver estado open y estado close ya tenemos nuestro método con lo cual podríamos ir a para cualquier parte que tengamos nuestro clase state por ejemplo aquí state punto get states es como ahora le test tiene automáticamente estoy rompiendo los test una cosa que estaba bastante chula bueno entonces que nos faltaría nos faltaría como dice carlos que recibamos un ID por ejemplo de un post de una API y cómo podemos verificar que ese ID es válido porque como vimos en el caso de la numeración se lo tragaría porque las numeraciones son un poco cancamuseras y lo que vamos a hacer es hacer nuestro método de parsión estos palabras raros todo lo que sea cancamusero hay que evitar que efectivamente efectivamente public static static lo vamos a llamar que nos devuelva un state y podríamos decir un find by por ejemplo find by find by podríamos hacer un parse un front lo que queramos como queramos vamos a pasar ese ID maravilloso y vamos a reutilizar nuestro método get states entonces lo que vamos a hacer si te parece es crear una variable interna state utilizamos nuestro get states utilizamos el maravilloso link you y en el estado pues le decimos oye devuélveme el estado cuyo ID sea el ID que te pasó por parámetro aquí podríamos hacer una validación por ejemplo podríamos comprobar si el state es nul esto ya sería cosa de negocio si queremos lanzar un error o no en este caso a lo mejor sí que nos interesa para que el API lo pueda capturar y mostrar un error en plan de no sé este valor no existe está en la lista de posibles valores ya veríamos en este caso si quieres por probar podemos lanzar una excepción de argument out of range por ejemplo el valor no está en el rango aquí yo preferiría utilizar una excepción propia antes que utilizar una excepción de punto net pero bueno por no meternos mucho el lío vamos a reutilizar esta excepción vamos a ver otra cosa como era el string interpolation para utilizar podemos decir por ejemplo invalid valid ID y podemos decir el identificador que nos ha entrado aquí podríamos incluso ponerle la lista de valores hacer un string concat de lo que devuelve con un select con la propiedad name y nos saldría la lista de posibles valores que tenemos pero en este caso para mostrarle al usuario solamente los ideas queda un poco feo mostrarle los ideas en el caso del find by podríamos hacer también un find by por name que es a lo mejor mucho más claro y poder mostrar la lista de estados que estarían disponibles que podemos hacer aquí Carlos pues aquí vamos a retornar nuestro state vale ya tenemos nuestro find by entonces como siempre y además lo bueno de esto es que vamos a poder tener código de test que pruebe que este funcionamiento es correcto entonces tenemos una clase de states que debería funcionar entonces vamos a decir public void state should returns a valid bueno returns a state state if id exist podemos decir que es así el método como siempre sabéis en xunit los decoramos como fac para que nos lo encuentre y a que vamos a hacer bueno pues vamos a coger nuestro state y vamos a decirle a nuestra clase state punto found by found by id para no ponerle aquí un uno de un este que exista vamos a utilizar la propia clase state que como tenemos el open podemos decirle devuélveme algo que esté con el open id y en el state podemos decirle devuélveme state state punto shoot punto perdón me voy punto vi not vi null vale otra cosa que podemos hacer es verificar en la misma que el state punto si queréis name should be el que pues state punto open punto por ejemplo podíamos verificar también el id como veis live testing se está ejecutando tarda un poquito y ya tenemos todo nuestro 3 funcionando vale con lo cual nuestro find by ahora debería funcionar vamos a probar que funciona para ello vamos a copiarnos el mismo test y podríamos decir que should throws no me acuerdo del nombre de la sección entero lo suyo sería ponerlo yo lo voy a hacer es throws an exception if de if de id vamos a poner if de id does not exist ok entonces lo que le vamos a hacer aquí aquí para probar esta excepción lo que vamos a hacer es utilizar un action vale es una técnica que podéis utilizar que sería crear un action aquí hacemos una pequeña lambda esto lo que va a hacer es agrupar esto y lo que nos permite ahora el action es decir action punto should throw should throw y si no recuerdo mal era una argument autos reaches excepciones vamos pasando un valor que no existe eso es y el test nos tiene que lanzar la excepción que debería lanzar esa excepción se está ejecutando y ya tenemos los test en verde con esto ya tenemos como te decía mucho más control vale que utilizando enumeraciones es mucho más más semántico mucho más usable incluso otra cosa que también puedes hacer es cuando tienes una semilla de entity framework para poder rellenar puedes utilizar directamente las clases con lo cual cada vez que hagas un refactor en el add or update del contest del seed te va a hacer la actualización de valores y todo esto esto aporta sobre todo tener los maestros siempre de una manera fiable claro la posibilidad de que al hacer estos casteos estas operaciones de dolor que nos has enseñado antes pueden quedarse en un estado en un estado como decirlo que no es en un estado inconsistente eso no me salía la palabra puedes dejar un maestro en un estado inconsistente eso es y esto te lo ahorra claro efectivamente lo que pasa que bueno si son maestros dinámicos no tendríamos eso pero bueno normalmente hay veces que sí que tenemos estos escenarios como decía que esto no son golden hammers es porque frente a una numeración que puedes utilizar un switch este tipo de de clases no las puedes utilizar en switch yo tampoco soy muy partidario de los switch si se pueden evitar los switch utilizando a lo mejor mecanismos como polimorfismo u otra cosa yo lo recomendaría pero bueno lo digo que hay diferentes casos otra cosa que también tiene es que podríamos pasarlo en null tendríamos que hacer que este state al ser ya un objeto hacer una validación de nulos pues algún tipo de cosas que efectivamente no todos son ventajas por eso decía que no es un golden hammer pero a mí en este caso por lo menos nosotros solemos trabajar así y la verdad que nos está funcionando bastante bien porque tenemos como decíamos todo este tipo de validaciones de input usuario y es bastante sencillo trabajar con las con las hablaba hablaba yo contigo que una de las cosas que se estila mucho últimamente es el tema de empezar a tipar nuestro frontend typescript con generadores desde el backend por ejemplo aquí en plane hemos trabajado con type lite trabaja con t4 si te genera normalmente todas las enumeraciones de los enums hemos trabajado con enswag que nos genera a través de la de swagger de jason de los controladores nos genera los tipos estaría muy interesante poder a lo mejor ver cómo extender estas aplicaciones para trabajar con typesafe en un pattern porque actualmente no hay nada que lo soporte y yo creo que estaría pues si sería también un interesante también generación de código typescript que represente las mismas clases en cesar que nos lo permite a día de hoy claro estos son numerados en el front pero como te digo es un patrón que probablemente no es muy conocido pero es un patrón bastante yo creo que bastante útil para este tipo de escenarios como has visto encima se nos ha quedado nuestra solución testeada no son muchos métodos pero bueno como podéis ver tenemos una cobertura de código también chula y bueno tenemos métodos que en cualquier momento cambio que hagamos puede sabes no es como la numeración que no tenemos ningún feedback hasta que el usuario no haga ese casting que pueda fallar incluso que haga un runtime en este caso tenemos el compilador que nos está avisando muy interesante y nada esto era todo lo que queríamos enseñar hoy esto es todo por hoy pues nada muchas gracias Luru espero que hayáis disfrutado del type safe en un pattern que no reduce las cancamusadas y demás dolores y como siempre como siempre tenéis cuentas de twitter para contactar tanto con Carlos como conmigo hay gente que ya nos está poniendo preguntas en youtube las contestamos también por si tenéis cualquier duda vamos a abrir también un repositorio de código donde vamos a subir los ejemplos así que no os preocupéis que no tenéis que seguir y picar el código y dejaros ahí con la pantalla vamos a subir todos los fuentes para que tengáis podéis descargarlos verlos ejemplos en github efectivamente suscribiros al canal de plane concept plane tv si no lo habéis hecho si no lo habéis hecho ya y nada por mi encantado de encantado Luru y nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós muchachara un saludo a todos a todos un saludo a todos Gracias por ver el video.